¡Muy buenas noches! ¡Feliz domingo! Bueno, lo que vamos a ver, quizás hay alguno que posiblemente sí sepáis de qué va la fiesta, pero lo que piensas puede darse todo lo contrario, es decir, se está dando por hecho de que si Estados Unidos aproba el techo de deuda va a haber un rally tremendo. Cuidado porque puede ser, y normalmente suelen ser, grandes trampas para toros. Me explico. Que nos queda todavía un poco de Kripto Primavera, creo que es algo que más o menos todos pensamos, en general. Pero si se aprueba el techo de deuda, efectivamente vamos a tener esa final quizás de la Kripto Primavera avanzado. Pero los efectos suelen ser inicio. El mercado se lo toma muy bien y tira para arriba. ¡Fantástico! Esto es maravilloso. ¿Pero qué pasa? Algo importante. El tesoro saca bonos. ¿Para qué? Para obtener liquidez. El tesoro coge liquidez porque la gente compra esos bonos. La gente, vamos, la gente, entre la gente no son los que lo va a vaciar, pero gente, grandes fondos, instituciones, otros países, compran esos bonos. Compran esos bonos y ¿qué pasa? Que sale mogollón de liquidez. Es decir, liquidez, dinerito, que tenía que entrar tanto en SP500 acciones como en el propio Bitcoin, no entra. ¿Por qué? Porque ha entrado en bonos. Y diréis, joder, las bonas para lo que dan y la gente invierte ahí. Pues sí, pues sí. Es donde invierte la mayoría. La minoría invertimos en Bitcoin. Bueno, la minoría invertimos en criptomonedas. Y una parte más pequeña de esa minoría, el 50%, invertimos en Bitcoin. Bueno, está en un 40 y tanto la dominancia, ¿no? En un 47. Bueno, vamos a dejar un 50. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que cuando todo ese dinerito se va a otro mercado, que nada tiene que ver y que además es a un largo plazo, es dinero que no va a entrar inmediatamente en cripto ni en otro mercado. Se va a pirar. Y estamos últimamente teniendo bastantes problemas porque no entra liquidez, no entra dinero nuevo. No entra dinero del que realmente queremos. Entra dinero del mismo que está entrando, saliendo. Está circulando continuamente entre las stablecoins. Bitcoin, Ethereum, stablecoins, Bitcoin, altcoins, stablecoins. ¿Vale? Y está así continuamente. Está rotando demasiado. Y cuando el dinero rota demasiado y no entra dinero nuevo... Y si encima nos quitan toda esa liquidez del mercado, pues cuidado, ¿vale? Estaros muy atentos a estas cosas y no te fíes ni de tu tía. Y mucho menos de mí. Bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin. Decía Jim Morrison, el día que leí que el alcohol era malo para la salud... Dejé de leer. Entonces, no digo que dejéis de leer, pero... Como no hay más tiempo que el que no quiere leer al final, da igual. Haz lo que quieras, vive como quieras y pásatelo bien. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Que no se te olvide. Ay, a ver, tengo yo aquí que no me sale... Conoceo que soy yo y salgo solo yo. A ver si me sale aquí... O quiere salirme el... Que no lo veo. A ver, este... Aquí, ahora. No quería, no quería sacar la gráfica. Bueno, Bitcoin. Estamos a expensas de abrir los futuros del Bitcoin. 26.885. Estamos nosotros en 26.900. O sea, que estamos a gap 0. A no ser que de repente la cosa se vuelva loca. Estamos a gap 0. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Qué... En fin, al que... Qué quiere hacer. Yo no lo sé. No sé exactamente qué es lo que va a querer hacer. Estamos metidos dentro de un triangulín. Vamos a verlo aquí. Vale. Tenemos estos mínimos ascendentes. Estos máximos descendentes. Dentro de todo eso podemos ver que es una zona de caída con una zona de bandera. Lo normal es que vayamos abajo. Eso es lo normal y eso es lo que yo quisiera. Pero, por otra parte, tenemos algo interesante. Algo importante. Llegados en la línea RSI, estamos en 4 horas. Toque, 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 toque. Con falsa ruptura. Abajo otra ruptura. Y esta ruptura no se ha ido abajo. Esta ruptura ha apoyado. ¿Vale? Puede volver a apoyar y ir a la alza. Puede ni siquiera llegar a apoyar y irse a la alza. Puede romper a la baja. ¿Vale? Evidentemente puede hacer cualquier cosa. Pero es la que tenemos que vigilar. Punto. Ahora bien, por otra parte, tenemos desde este mínimo hasta ese máximo. Tocó, tocó, tocó. Y aquí ha perdido. Es decir, ¿cómo cambia la cosa? Es decir, oye, podemos ir a alza a hostis que hemos perdido esta. Entonces, es bastante factible que nos haga de resistencia. Y, bueno, pues perdamos esta otra. O estemos entre una y la otra. Bueno, ya tenemos doble referencia. Importante no perder la principal. ¿Vale? Es lo más importante. Claro, lo ideal sería ganar esta, volver a apoyarse en ella y ir a un poquito a la alza. No lo sé. Yo no las tengo todas con nosotros, ni conmigo, ni contigo, ni con nadie. Esta semana es importante, pero puede haber mucha volatilidad. Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿vale? Porque van a seguir jugando. Viene Biden para hablar con la oposición. Ya como loco. Va a poderse trabajar las partidas mañana, por fin. A ver si de una vez aprueban ese techo de deuda. Aceptarla en alguna condición. Tienen que aceptarla, no queda otra. Porque aceptarla por el punto 33. Si no tienes en cuenta el Congreso, ostras, no es algo bueno, no es un buen augurio. Así que bueno, Maxime, cuando no tienes esa mayoría ahí, es un poco perdido. Voy a dejar de decir más tonterías. En fin, bueno, Bitcoin, estamos hoy en esta zona horizontal. Después de esta caída, lo más fácil es que caigamos. Ya veremos a ver qué queremos hacer, porque la cosa está, bueno, pues como está, está un poquito rara. Rara no es, sobre todo, con poco volumen, que es lo más interesante de todo esto. Vamos a verlo aquí. No, aquí no. Aquí. En el VLX. La vela que hicimos ayer, pues, ¿qué nos dice? Una vela verde que va de alza, ¿vale? Pero va con muy poco volumen, ¿vale? Va muy poquito volumen. Desde que caímos aquí, volumen para abajo. Bueno, incluso desde que subimos aquí, hemos estado cayendo, volumen baja, volumen baja, volumen baja. Durante el fin de semana es normal. El domingo, excesivamente poco volumen. Lo normal es que en las próximas horas termine. Perdón, el sábado, perdón. Muy poquito volumen. El viernes fue poquísimo. Vamos a ver cómo acabamos hoy y que a lo largo de las próximas horas consigamos tener más volumen que el sábado. Aunque creo que eso va a ser fácil porque fue muy, muy poquito. Por su parte, bueno, esto es la dominancia de Ethereum. Vamos a ver. Ethereum aquí. Takatas. A ver cómo romper eso. De momento está respetando la tendencia que tenemos aquí. Más o menos esta es la que tenemos que ver con un toque, dos toques, tres toques. Y, bueno, pues a ver la zona de soporte. Si la respeta, que de momento parece seguir. Esto es semanal. Si nos vamos a diario, bueno, yo creo que en semanal es que lo vemos muy, muy claro. Ahora vemos el cierre semanal de Bitcoin, ¿vale? Toques importantes, máximos importantes. Lo hemos pasado, nos apoyamos. Es el movimiento adecuado. Acumular una vez que probamos otra vez el soporte, acumular en él y salir a la alza. Eso es lo que quisiéramos todos. Otra cosa es lo que voy a hacer. El total market, ¿vale? Bajando y la dominancia de Bitcoin, importante, subiendo. En semanal, ¿vale? En diario, ¿qué le está pasando? Tak, tak, vamos a por ella. Sigue subiendo. Con lo cual, hoy tenemos ahí unas altcoins que están sufriendo un poquito. No, aquí no quiero ir. Quiero ir aquí, en este gráfico. Vamos a verlo. A ver si me lo pasa. Ahí está. Nos ponemos en semanal. Y vemos... Todos estos rojos son los sábados. Si no habéis visto el vídeo de sábados, os aconsejo que vayáis, lo veáis, porque es importante. Es bastante importante. Son sábados, pero claro, esto semanal tampoco es importante. Bueno, el cierre semanal. ¿Está siendo una vela doji? Sabemos que... O bueno, como no es que lo sepamos, es que muchas veces una vela doji, quizás de este tipo, que es una vela de indecisión, pero podría ser... Bueno, podría ser, no. Está en un soporte puro y duro. Podría hacer un cambio de tendencia perfectamente. La historia es que ha habido una pelea y nos hemos quedado en campo neutral totalmente. Vamos a ver cómo cierra la semana. Esto es importante. Cuanto más abajo o peor, cuanto más arriba o mejor, ya lo sabemos. Pero vemos cómo el volumen... Aparte, bueno, esto es... Vamos a ver el volumen semanal aquí mejor en el VLX, aunque no veamos el de hoy. Pero es importante. Esperemos que el volumen, después de esta pequeña inicio de la subida, que hubo bastante volumen, aquí esta semana hubo volumen, el resto está siendo muy plano. Bueno, no hay interés. No hay interés. No hay interés ninguno y cada vez está bajando más el interés. De momento, el toque a la medida de 200 semanal es bueno. Que hayamos parado aquí, hemos vuelto a intentarlo, hemos rebotado. Un cierre de este tipo o más arriba sería lo ideal. Pero... Igual, si cerramos una vela de hoy y semanal, igual que la de diario, estaría bastante bien para ver si en una zona de soporte... Somos capaces de ir a la alza y terminar de rematar con la media de 100, que yo creo que es la que nos va a meter la bofetada de realidad. Y al final, nos mandará donde nos merecemos. Bueno, por otra parte, altcoins, ¿qué ha pasado? Cardano, estamos en 0.36, estamos justo en pulón toda entrada. Bueno, nos tenemos ahí 0.4, 0.4, ni lo contamos. ¿Qué pasa por el lado negativo? Bueno, pues un poquito como esta mañana, Matrix más o menos perdiendo lo mismo. Los cortos de Bitcoin, un 8, estaban esta mañana en un 5, ahora los vemos. SIS, un 6.88, y bueno, el resto pues han pedido alguna. Algunas se nos ha juntado aquí con los 5%, en INJ, TVK, FED y TRU, 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 TRU. Bueno, tenemos algunos que se van acercando, van perdiendo un poquitito más que a la mañana. Y en la parte positiva, bueno, pues DREV, como voy a reír, lo vemos, FIAR, sí se ha apuntado un tanto. CERE también, el CERE en el T-Wall está bien. MELOS también se ha apuntado otro tanto. IRIS y DOM. Y bueno, TRU, quizás de las más importantes, es la que está pegando la voz cantante. Poco más que añadir en cuanto a las altcoins. En cuanto a los cortos de Bitcoin, esto sí, esto sí porque se han pegado un reposo interesante y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de cargarlos. No me deja cargarlos, ¿por qué no me deja cargarlos? Ahora, ¿qué está pasando de momento ayer y hoy a la baja? Viniendo a esta línea de tendencia, vamos a ver si terminan de tocarla hoy o mañana. Si la pierden, fantástico, ¿vale? Tendremos un reposo del guerrero. Yo creo que aquí la confluencia entre línea de tendencia, la zona horizontal, pueden acumular un poquito para seguir subiendo por debajo de la línea. Están muy acelerados. Están muy acelerados, pero es que los cortos, y bueno, los largos no tanto, porque se mueven muy poquito, pero los cortos funcionan de esa manera. Ya vemos que van, vamos, pepinado, 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 zonas planas de este tipo. O sea, es que es raro, rarísimo, es raro, 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 ¿vale? Me voy a pegar pum, pam, 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 pam. Así que bueno, de momento la presión bajista. Para un poquito, pero claro, es sábado y domingo. Vamos a ver qué hace mañana, que es lo importante. Sobre todo a partir del martes. En fin, poco más que añadir. El SP500, que terminó intentando romper el soporte. Vamos a ver cómo abre esta semana, con qué ganas, y sobre todo, para lo que a nosotros nos interesa, los futuros de Bitcoin, a ver de qué manera abren. A ver si somos capaces de romper de una vez, el 50% de ese canal descendente, o nos tenemos que venir otra vez a apoyar en esta zona, en la que había bastante liquidez, la zona de 26.350 aproximadamente, para intentar volver a elevar. Si no encontramos liquidez, tendremos que buscarla más abajo. Y el punto por precio, por precio ideal, está en la zona de 25.500, aproximadamente 25.600. Entonces, ahí hay otra zona que está bastante interesante. Así que, muy atentos esta semana, muy atentos a eso, que no se nos dé la vuelta con lo que pensamos, sobre el tema del techo de deuda. Tengáis buena semana, que tengáis un buen negocio, y como digo, siempre invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.